Gracias a ustedes por llegarse hasta las instalaciones del Club Velocidad que realmente están hoy en auge porque estamos con toda la temporada de la pileta y coincidió con el torneo Clausura 2018 de esta temporada. Y bueno, para nosotros es un acontecimiento importante, aunque el deporte no sea tan difundido, pero en la región es muy representativo el gol de Maquena. Entonces, el convocarlo a ustedes para que lleguen a las instituciones y puedan expresar nuestro mensaje desde el Club Velocidad hacia toda la comunidad y toda la región, es muy importante para nosotros porque la cancha de gol del Club Velocidad es la mejor del club de Córdoba. Después de Río Cuarto es la mejor. Y estamos luchando para que este deporte crezca a pesar de todas las condiciones macroeconómicas que hay que hacen que este deporte sea un poquito más caro, pero estamos luchando y gracias a la comunidad de Maquena. La comunidad de Maquena nos brinda un apoyo extraordinario a esto y no puedo no agradecerle en nombre mío y en nombre de la subcomisión de golf y de todos los socios del Club Velocidad lo que hacen para que tengamos esta cancha de golf en las condiciones que tenemos esta cancha de golf. Todo esto es gracias a la comunidad. Entonces, para mí es muy importante resaltarlo y por eso los convoco. Por eso los convocamos a que, para manifestarles el agradecimiento que nosotros tenemos y los golfistas de toda la región, de Río Cuarto, de San Pacho, de Molde, de Olver, de La Bulalle, de Levalle, de Jovita, de Campillo, de Villa Valeria, toda la región se convoca hoy a despedir el año golfístico de la región. Y se convocó acá, en Vicuña y Maquena. Entonces, hoy tuvimos, aparte, el apoyo de una empresa local que nos permite a nosotros brindar muy buenos premios, muy buen servicio post-torneo de lanche y de aperitivos para despedir el año, que es la firma Mondino, que está muy reciente en el pueblo y que apostó por nosotros y que tenemos que agradecérselo. Y como a esta firma que nos opicia en este último torneo, a todas las firmas que nos apoyaron en todo el año. Y que tenemos que agradecerle a toda la comunidad de Vicuña y Maquena. A ustedes, a las radios que nos permiten expresar el sentimiento golfístico. Y nada, decirles que el club está abierto para todo aquel que quiera venir a practicar este lindo deporte que no es tan elitista como la imaginario colectivo lo tiene, que se puede acomodar, que nosotros estamos queriendo aumentar el número de socios y que vamos a tratar de brindarle todas las posibilidades que estén a nuestro alcance para que todo aquel que quiera practicar un deporte recreativo, al aire libre, saludable y con mucha camaradería, que venga. Que venga el club, que pregunte, que se haga el tiempo para venir, que el Club Velocidad tiene la puerta abierta para toda la sociedad. En Gervasi, bueno, hay dos cosas interesantes que acabas de decir. Por un lado, cuando las instituciones se hacen grandes y empiezan a resonar en el pueblo, digo, fuera del pueblo, es porque la gente que está trabajando lo hace bien, trabajan para que las canchas estén en condiciones y participan los jugadores no solamente locales aquí, sino también en la región. Por eso Maquena la cancha es muy reconocida. Y por otro lado, un proyecto que vienen iniciando, que nosotros hemos tratado también en este año, que tiene que ver con la llegada a los colegios, los colegios primarios, a los secundarios, para que los chicos jóvenes y niños también conozcan el golf. Sí, nuestro proyecto, aparte de sostener el golf en la región, es sostener e iniciar a gente en el golf. Porque el golf tiene una magia muy espectacular, que el que no lo juega, no lo descubre hasta que no lo juega. A mí cuando me decían uno de los pioneros de la cancha del club, Carlitos Sendoya, que lo recuerdo con el más profundo de los cariños, me decía Gervasio, venías jugar al golf. Y yo estaba en el fútbol. Y le decía que no. Y después cuando probé el golf, nunca más lo dejé. O sea, y Carlitos Sendoya, para mí va a ser siempre un padre en esto, a pesar de que vine con otros socios a jugar. Pero él siempre me... Y Carlitos hoy, yo puedo decir que soy un fruto de esa idea que sembró Carlitos en algún momento. Y para mí, yo quiero que sembrar lo mismo que sembró Carlitos en algún otro de Vicuña Maquena. Y abrirle el club, porque el club es tan lindo. Y tiene tantas posibilidades. Y no hay un club como este en muchos kilómetros a la redonda. Entonces, que la población de Vicuña Maquena no lo disfrute, es una picardía. Entonces, queremos que vengan, que disfruten de la pileta, que disfruten del padel, que disfruten de la cancha de tenis, que disfruten de la cancha de gol, que disfruten de la cancha de básquet, que disfruten de todo lo que hay acá, del aire libre, porque es nuestro. Entonces, y con las escuelas estamos haciendo eso, que conozcan lo que es el golf, que lo jueguen con la mano, que aprendan cómo es la parte de un green, cuáles son las partes de la cancha, por qué se penaliza una cosa, cuáles son las reglas de golf básicas, para conocerlo. Cuando vean un programa de golf en la televisión, sepan de qué se trata. Después, si algún día le prende la lamparita y dice, yo voy a jugar al golf, y bueno, estamos salvados, porque en alguien prendió esa luz. Entonces, nada, este club es una institución sin fines de lucro, que lo único que apunta es a mantener el deporte, mantener la institución y nada, brindarse a la sociedad. Gracias, y que tengan un buen año. Gracias, y feliz año nuevo a todos los comunitarios de Vicuña Maquena, desde el Club Velocidad, y gracias a ustedes por llegarse hasta acá.